La cuento, la cuento, la cuento, la cuento Es que nosotros hemos visto algunos videos, ¿no? Y en alguna ocasión miramos como reaccionaba Y como lo despertaban en uno de los videos, güey Y en uno de los videos le dicen ¿Qué hacen así como que estaban los videos, no? Y en alguna ocasión miramos como reaccionaba Y como lo despertaban en uno de los videos, güey Y en uno de los videos le dicen Le hacen así como que estaban los videos, no? El vato, el Tortas Y da cuenta que tú me hablas Ey, Tortas, Tortas ¿Qué pasó, güey? ¿Me asustaste, güey? Salud al Tortas Ay, ¿no viste el del Hot Panic o sí? No lo vimos, güey A ver, a ver Acecha, acecha el Hot Panic Simón, Simón Acecha, sal, sal Ya la miro Venga, tú, madre Evo estuvo, estuvo muy decente la mordida Y si la agarró con la pura punta Bien hecho, bien hecho ahí, bien hecho ahí Yo tengo una anotación, carnal ¿Qué, pero? Todo lo hizo bien Pero porque si ya hiciste todo bien Al final te vas, pues O sea, tienes que mantener la actitud, güey ¿Por qué? Porque es el cierre del acto, güey Es el cierre del acto, güey Es el telón cuando cae, pues Es el telón cuando cae o no sé qué Da el artista así Y baja el telón O sea, bien perro, pues Y luego sale ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Ya los aplazos estaban así ¿Sí? Este vato le valió bien Sal Tenemos un chaval Que tiene un bocadillo ahí Bocasa, Simón, todo bien ¿De acuerdo? No, dale Vamos Doble mordida, falló, falló Doble mordida Falló y era un bocadillo Era un bocadillo Yo creo que el bocadillo se lo puedo aventar completo Yo no estoy de acuerdo No, no, se lo puedo aventar completo Claro, claro, claro Así ojo, joder Se aventó un panique en tu video Sí, Monta Se aventó un panique en tu video Ay, seguiste Magdalena No, de todo modo ahí la gente va a jugar Yo le doy un 6 Yo le doy un 6 Un 6 Un 6 Un 6 Pero le faltó, le faltó clase Le faltó creatividad Sí Con un bocadillo se pudo haber hecho más Claro, totalmente Claro está Total Bueno, aquí tenemos a mi compa Calil Pérez Un hombre muy Un burrito Sí, sí, tiene su propio polvo y todo el pedo Vamos a dar una discreta pero primero Te explica, explica como todo Como todo buen Godín Te explica Le ponen salsa, le ponen salsa a los tacos Es que sí Vamos a la ver Bien hecho, bien hecho, bien hecho Vamos a la ver Ay, dice Vamos a la ver Un saludo para el compa Roche Saludo, viejo Para el compa Panique El mensaje El seguidor, viejo El seguidor El chingón Mi compa Javier Pérez Se aventó una mordida discreta Completamente bien ejecutada Y descriptiva Y descriptiva Sí, sí se lleva Sí se lleva Un buen Una buena nota Una buena nota Bueno, no hay medio Incluso Bueno Aquí tenemos otro chaval Como que está ¿Quién sabe dónde está? Está desayunando Está desayunando Está desayunando Está desayunando Está como si un gato El movimiento de cabeza Al final me gustó Me gustó el movimiento final de cabeza El estilo cocodrilo El estilo cocodrilo Desgarrando Desgarrando la carga No cocodrilo Estilo llena, güey Estilo llena La llena le hace Cuando come Desgarró al final Desgarró Desgarró Efectivamente Efectivamente Muy bueno, güey La neta es que La propuesta aquí Es un tema que vale mucho Contar La pena Sí, sí, sí Me gustó, fíjate Me gustó Me gustó Yo creo que se empata Con la anterior No, yo para mí Esto lo superó ¿Y es? Yo le pongo un 9.8 9.8 Siento que lo único Que le faltó Es que la mordida Estuviera más grande O sea Creo que se puede aventar Más parte del taco Sí, está bien Me gustó Bien ejecutado Está bien Pero estuvo a punto del 10 Claro Mira, aquí tenemos ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 Estás disfrutando Es que les dio vergüenza Les dio vergüenza Sí, carnal Pero estamos hablando De que esto es una Una inspección artística No te puede dar vergüenza Y luego los dedos Paniquí Están los dedos Chécate Los dedos casi están Hasta la punta El público no te puede comer ¿Estás de acuerdo? Sí, el público No hace nada No, güey El público Tú eres Tú eres el arte El público no habla ¿Sabes que lo que me gusta? Que el viejo trae una cadena Que tiene una pistola No, no No hay que hablar más de él No, fue una gran mordida La verdad Un 10 Un 10 Sale, sale Continúa Mira, es tú, chaval Es, güey, la gorrón Que trae el mago Va a desaparecer La hamburguesa ¿O qué ver? Sale El mago El mago El paniquí El mago Sí, sí, sí No, güey Estuvo bien ejecutado Estuvo bien el movimiento De cuello Un robo de base Pero con voz Sale Sí, estuvo bien Una buena técnica Porque fue, fue, yo, potente creo Fue como un buen robo de base En el béisbol Fue potente Me gustó Yo le pongo un 8.5 8.5 Sin embargo Le faltó el En el Carlos Pequeño En el Carlitos En el Carlitos En el Carlitos Ya, güey, ¿sabes qué? Lo que me gusta Chécate el anillón Que trae el viejo en la mano, güey Mira, ¿cómo te quedaría un trompo Con una manopla? ¿Cómo te quedaría un trompo con esa? Un trompín Sí, estaría peligroso Una manopla esa Y contra el mágico Bueno, vamos con el Mágico Este es el En los Lakers Trae la peperona No, no, no Esa fue Fue una molida De volumen De volumen Un gran contendiente Viera sido, ¿no? Sí Y se ve que le mete buena Bueno A los tacos Sí, sí, sí Maneja Maneja buena De varios litros Maneja buena Piesa dental, ¿no? Un 8, un 8 Un 8, pero Un 8, pero Este está botando Para acá Para la izquierda No, 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 no Ah, y aparte habla Y aparte habla Trae de los venados Ya va perdiendo ahí Ah, tu madre Me latió Me latió La, 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 la ¿Cómo ejecutó la mordida, fíjate? Sí, 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 sí Hubiera estado más interesante Es que de este lado, carnal Cuando uno está grabando aquí Uno levanta para que se vea el pedo Pues Él la escondió Sí, la escondió La escondió Por lo tanto yo me voy por un 8 Sí, yo también un 8 Esa mordida la clasifico como Drácula Ay, ya ven Drácula para que se ponen Pone la capa Pues la escondió así Ándale, ándale Y luego guachite La dama, la dama La dama como que no está muy convencida De que lo haga Porque se esconde un poco Pero al final Sí, no, no Se tapa así como que La cagó, la cagó Pero el mayor soporte De un artista, güey Es su público Es su público Y eso no puedes permitirlo, güey Tienes que cambiar Esa amistad Esas relaciones Pero ¿sabes qué? Me gustó porque se está riendo Quiere decir Que le gusta pero le da pena Sí Ajá Ja, ja, ja Pero chale Chale, la ven Es que vergüenza Sí Chale, vergüenza Pero te amo Así Ah, qué va Ya está bien No le dan caso a mi vida Escuché, no Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo Otra vez, otra vez Otra vez A ver, vamos a ver Púñete A ver, a ver Discreta que no se vea Fue muy demasiado Espera, ahí te va Esa fue la instrucción De la dama, güey Que traía por un lado Sí, sí, sí Discreta que no se vea 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 Que no salga ¡Ey! ¡Se acaba el taco, güey! ¡Se lo acabó! ¡Fuego a la puta! ¿Es este si es el mágico a la verni? A ver Desapareció el taco ¡Se lo acabó! ¡A chingazo, madre, güey! Gran evento, eh Me gustó porque Hubo una propuesta, güey Aquí hubo Discreta que no se note No se notó Pero se notó cuando desapareció Lo que no se notó Es que el taco Espérate Hubo doble mordida A ver Aquí seguimos Continuamos, continuando Mira, le dice A tu madre, venga, tu madre Sacó el instinto al final Sacó el instinto, güey Este viejo Este viejo Es de lo mejor de la noche Es de lo mejor de la noche Dijo ¡No me voy a llenar! 9.9 le doy yo 9.9 le doy yo Yo le doy el 9.9 ¿Viste? Yo le voy a dar un 10, oiga 9.9 No, 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 no es 9 Yo un 10 Me gustó la ejecución artística Me gustó el acá Yo le doy el 9.9 No, este sí se fue a la verni, güey Este sí se fue a la verni, güey Guache, esa madre, güey No, güey No, amigo, amigo Tranquilo, hijo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, vamos a ver ¿Qué dijo? Bajan 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 Pero, güey Sí, o sea Es como perro, güey Mordida discreta a los perros Sí, sí, fue instinto ¿Habes visto esos perros, güey? Que les ponen la comida Y gu 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 Sí, sí, sí La idea, güey Que nadie lo está Me gustó, me gustó también Se atrevió a ser diferente A mí me gustó Esa mordida discreta, güey Que proponen, güey Te abren un nuevo panorama, güey Te abren un nuevo panorama Y de eso se trata el arte, carnal De abrirle la mente a la gente ¿Para qué, güey? Para que tengan nuevos horizontes Para que el mundo cambie, güey Para que funcione esto, güey Para que todos, güey Tú dale la expresión del niño Sí me explico Necesitamos eso Más arte, carnal Más arte Hashtag más arte Sale Yo pienso que ya es momento De sacar la última, ¿no? Pues sacamos el último, ¿por qué no? Sí, sí, sí La neta es esta última, niño Señor, este es un señor, güey Voy a contar, güey Vente, 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 vente Voy a agarrar un trago Te agrada, te agrada ¿Así te gusta? Va a empezar Parece que está moviendo al Doc De volver al futuro, güey Cuando Cuando llega Martín bien paniqueado, güey Velo el viejo Velo el viejo Arrasita, güey A ver, me gusta Déjate, te cuento la historia Eh, güey Es una cebolla, güey A ver Es una cebolla, güey Ese me lo mandaron a mí Se la va a aventar con una cebolla Ese me lo mandaron a mí, güey A ver, a ver Eh, güey Oh, güey Este ha rompido todos los paradigmas, güey Rompió todos los paradigmas Te voy a contar la historia de este carnal, güey Rápido, rápido Ese carnal vino a Culiacán, güey Y sabía que yo iba a ir a una boda Que es de un familiar de él Creo que es su hijastro Entonces yo fui a la boda, güey Y ahí se fue enfermo Se fue al hospital, güey Estuvo hospitalizado tres, cuatro días Güey, le pusieron sangre Todo el pedo Y yo le mandaba mensajes Porque yo Yo como yo lo había cotorreado Me regaló unas playeras, güey Le dije Viejo, échale ganas y la verga Viejo, bombo Alivianese a la verga Y este vieglot Y el RuPaul se alivianó, güey Y me ha mandado un mensaje bien agradecido Viejo, gracias Y ahorita cuando tuve COVID, güey Me dijo Tú estuviste valiendo ver un día Y ahorita yo te mando buenas vibras Que estés bien, bla, bla, bla Y el vato es buen seguidor, güey Buen seguidor Mira, pa' que un día con de este calibre Es un viejo incomprendido, creo yo ¿Entienden? Trae un rollo distinto Sí, sí, trae un rollo distinto Y, 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 y Vaya que distinto es la cebolla Entonces Vamos a continuar Y vamos a mostrar esta mordida discreta Que será la final O sea, déjame esto grabando aquí Lo que miro es que el chaval El señor trae el pelo Como Dios le dio a entender Él, él, él en ese momento Como que se despertó Tengo que hacer la mordida discreta La verdad Y fue al ref Fue al ref Agarró una cebolla Creo que vio un cebollaje Y claro está De aquí va a ser Aquí va a ser Como no Grábame Grábame a la ver Regañó a la gente Regañó a todos Necesito que me graben Es una orden Te lo estoy ordenando No te lo estoy pidiendo Se puso la playera de Tijuana Ajá ¿Por qué es de Tijuana el Rook? Es de Tijuana Paisa Paisa Sí, sí, sí Paniki también Vamos a darle play Una, dos Fíjate Vamos a la ver Voltea Visorea Me gusta Voltea Voltea Venga Venga Vamos a la vergo Y la mastica La saborea Es un mordidón Tu madre Saca Omeda Cebolla Y el viejo Cámara Lenta Cámara Y cierra La cara Y cierra La quijada La saborea La saborea La saborea Viejo Ya se Sale No, güey ¿Por qué lo cortaron ahí, güey? ¿Quién lo cortó? El camarero No, güey Es que no lo regañó lo suficiente Eh, güey No, este viejo tiene un 10 Este viejo No Tiene el 10 Con la disculpa Con la disculpa De todos los participantes, güey Para mi ver, güey Yo no sé si ustedes Estén de acuerdo, güey Para mí el Rooko ganó, güey Sí Este viejo se llevó el 10 Tiene ejecución, güey Tiene porte Propuesta 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 Puesta en escena Liderazgo, güey Disfrute el trabajo que estás haciendo, güey Exactamente El público no se lo comió ¿Cuándo lo hubiste dudar? Así es Jamás, güey Aparte, el outfit que trae Es único Eso fue lo que te ganó Porque, no, no No porque ser de Tijuana Sino porque el viejo Agarró la mordida discreta De una atalaya, güey Acá como, como De la selva, pues ¿Sí me entiendes? Cuando estaban cavernícola El cuadro así Usó el pelo así, güey Se metió en el papel machín, güey Sí, sí, sí Se ambientó en una En una escenificación distinta, pues Simón Esto Esto, carnal Esto es arte Esto es arte La mirada del viejo, güey Y te acabas de ganar Una comida todo pagado En el momento que yo hago a Tijuana Te voy a pagar esa comida Dale Igual, si vamos Nos toca ir juntos Hay que ir, hay que Hay hospedaje ¿Por qué? ¿Neta? Hijo No, güey Teníamos grandes Esa oportunidad Mira, hospedaje Y comida no vamos a gastar ¿Neta? ¿Y sabes qué es lo que más me gustó? A ver A la cebolla no le quitó la cáscara, güey Está con todo y cáscara Ve la cáscara Mira, ahí se alcanza a ver que tiene cáscara, güey Exacto, güey Con todo y cáscara El viejo no la pensó Yo voy a agarrar esta cebolla Me gustó Se lleva el 10 Para mí este señor es el ganador No hay No hay lugar a dudas El señor acaba de ganar Disculpen Si a ustedes no les parece esto A nosotros sí Y nosotros somos los jueces Así es Y ahí se acaba la discusión No hay lugar a dudas No hay, no hay Sale, sale, sale Tenemos un ganador Y no porque sea mi amigo el viejo Sino porque Se la ganó Si tú no me hubieras contado su historia Aunque, aunque hayas participado El ruco ganó O digo Digo, digo, digo Aunque te la hayas rifado Tú mismo sabes Aunque seas participante Hasta tú sabes que ganó Eso es lo que quería decir Eso es lo que quería decir No hay duda No hay duda O sea, está muy robada Sí, está muy robada Sí se fue Está como el panequi en la del fiel pasado No, no hay ¿Qué le vamos a alegar, güey? Nos hizo pedazo A alegar al umpire Al umpire Al umpire Bueno, pues racita Si quieren seguir ustedes Etiquetándonos en Instagram Para seguir con este rollo De la mordida discreta Esto Está en pañales Podemos todavía Me gustó La propuesta del señor Creo que La mordida discreta Se trata de eso De propuesta Y evolucionar Evolucionar Por ejemplo En algún momento Yo la saqué Porque se me ocurrió Este güey la evolucionó Con parros La apoyó La distribuí Este señor Acaba de hacer Otro Acaba de Otro peldaño De subir un peldaño Y está bien Que no hay Porque la evolución Es el objetivo Se puso muy Y bueno raza Sin nada más Que decir Ya trabajamos En este video Que fue muy nutritivo Para nosotros Este Me llevo buenos aprendizajes ¿Tú te llevas? ¿Qué te llevas? Yo me llevo que Tengo que quitarle el trono A ese viejo ¿Tú qué te llevas Rosca? No yo la neta Me llevo diversión Me llevo aprendizaje Y sobre todo La racita güey Me gusta que nos apoyen Eso me llevo yo La gratitud De sentirme apoyado Con eso El señor Te llevó un buen sabor de boca Gato malo Me mandó un mensaje De hecho Estuvo bien bélica La mordida con la cebolla Pero como apesta Los cinco Me dice La neta Yo la neta Yo me llevo güey Pues ese goce güey De esa nutrición Que nos dan de allá Para acá güey Ese me llevo todo güey Me llevo vida Me llevo vida Me llevo vida Con eso cerramos este video Y ahí estamos pendientes Yo soy el Nido Show Yo soy el Compa Roche Yo soy el Compa Niki Y recuerden La mordida discreta Es todo menos discreta Sale Sale Cuídense mucho Se mamo con la cebolla ¿Va güey? Hijo de su ¿Qué güey? ¿Cómo que más Lo podemos hacer güey? Esperen Esperen Porque seguramente Va a haber un video Y esa es una idea Ya, ya estuvo Luego sacamos un video Con cosas exóticas Sale Música Música Gracias por ver el video.